Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos crear una escena en donde en vez de un fondo tengamos varios vídeos reproduciéndose y acompañando la historia, esto más que nada a modo de recordatorio para ver cómo funciona el vídeo backdrop y una vez que lo veamos ahora sí vamos a pasar a lo importante de este tutorial, de cómo podemos nosotros crear una escena en donde en cierto punto al jugador le demos la opción de acceder a varios vídeos y cuando el jugador acceda a esos cuatro, bueno en este caso van a ser cuatro vídeos, cuando el jugador acceda a esos cuatro vídeos, el jugador pueda continuar en la historia o bien volver a ver esos vídeos hasta que se canse y ya cuando esté contento de ver todos los vídeos pues que pueda continuar en la historia, pero antes de nada vamos a ver cómo crear la escena normal con los vídeos, repito esto más que nada a modo de recordatorio de cómo funciona el tema del vídeo backdrop, solo a modo de recordatorio estos vídeos que estoy haciendo, estos tutoriales ya son más a modo de responder algunas consultas que me van haciendo en los comentarios, así que si tú tienes alguna duda sobre cómo hacer algo y los tutoriales que hemos visto no te han quedado claros, puedes comentarlo y yo trataré de hacer un vídeo al respecto, simplemente quería recordarles eso antes de continuar, y antes de continuar pues tenemos que ver cómo añadir los vídeos, esto es a modo de recordatorio, tenemos dos opciones, la primera es arrastrar el componente de playback drop al editor, y en el editor aquí darle al browse, y en browse pues arrastramos los vídeos que queremos usar o los buscamos aquí para seleccionar uno por uno, que en este caso yo los vídeos que tengo aquí son los que usamos en el tutorial del componente de vídeo, pero pues en esta ocasión para añadirlo más rápido, también podemos irnos, bueno voy a cerrar este, también podemos irnos aquí a la parte de novela visual, abrir aquí nuestra carpeta del proyecto, que obviamente yo aquí ya la tenía abierta, nos vamos a esta carpeta, a la carpeta del proyecto, y nos vamos a la carpeta de vídeo, que es donde tenemos en este caso pues los vídeos que ya estábamos utilizando en el tutorial de vídeo, y yo aquí simplemente voy a copiar los vídeos que tengo preparados, y los voy a poner aquí, y como pueden ver son cuatro, vamos a estar utilizando cuatro vídeos de ejemplo, me los voy a llevar para acá, y aquí pues simplemente les voy a mostrar cómo nosotros podemos usarlos de fondo, mientras avanzamos en la historia, en una historia que estamos desarrollando, que en este caso, voy aquí que tengo que estar el personaje, aparece el cuadro de texto, aparece el texto, y yo después del texto quiero que comience a aparecer vídeo, pues para ello simplemente arrastro el playback drop, en playback drop busco el vídeo que quiero usar, que en este caso tal cual va a ser animación 1, doble clic, y aquí a la derecha, modo recordatorio, si yo le pongo loop play, va a seguir reproduciéndose al infinito, hasta que yo haga que pare, que haga que pare con stop backdrop, o el esperar a que termine el vídeo de backdrop, combinado con detener el vídeo, ok, que en este caso yo lo voy a dejar así como loop play, para que el jugador en caso de que se detenga a la hora de estar leyendo, o se disraiga un poco, o simplemente se vaya un rato, pues que el vídeo siga reproduciéndose de fondo cuando regrese, no, que en este caso yo aquí simplemente tal cual voy a copiar el componente de texto, para que vaya avanzando, y luego cuando llegue a este punto, que yo quiero que lean 4 líneas, con este vídeo de fondo, y quiero que pase al siguiente vídeo, pues yo simplemente le pongo el stop backdrop, en esta parte, y luego le vuelvo a poner play backdrop, ok, y aquí pongo el siguiente vídeo, que en este caso va a ser este de bola, son tal cual vídeos que incluía Filmora en su apartado de stock de medios, o sea, no son vídeos especiales preparados para este tutorial, hay una disculpa por eso, bueno, aquí ponemos el siguiente componente de texto, y bueno, o sea, va a detener el vídeo anterior, va a comenzar el nuevo, y justo cuando comience el nuevo, que siga mostrando más texto, luego una vez más lo mismo, ponemos el stop backdrop, abajo del texto, de donde queremos que pare, ponemos el play backdrop para que aparezca el siguiente vídeo, le damos navegar, y pues ponemos el siguiente, otro baile normal, bueno, aquí ponemos ya el stop backdrop, y que ya regrese al fondo principal, y aquí se va a remover texto, y va a detenerse, vamos a ver aquí el ejemplo, obviamente estos vídeos no tienen sonido, así que no hay problema, bueno, ni siquiera estoy grabando el sonido del PC en este momento, pero vamos a ver este ejemplo, que también les quiero mostrar algo que puede resultar en una ligera molestia, bueno, aquí la primera línea, como siempre texto de ejemplo, no me rompo la cabeza en esto, llegamos a la siguiente línea, y aquí va a empezar el vídeo, como pueden ver, está el vídeo, y yo aquí, aunque el vídeo aquí tal cual, dura, aquí lo tengo, dura 20 segundos, yo puedo dejarlo aquí el normal, puedo irme, puedo dejar aquí sin dar clic ni nada, y el vídeo va a estar siguiendo aquí de fondo, esto es importante, cuando tú quieras usar una animación de fondo, que quieras que pueda, entre comillas, perdurar mucho, es decir, durar mucho, mejor dicho, pues asegúrate de que haga un loop perfecto, asegúrate que sea casi que a modo de gif, ¿no?, que el vídeo puede estar reproduciéndose en bucle, y que no se note ningún corte, eso ya es más cuestión de edición de vídeo, más que cuestión de tirano builder, así que ten cuidado con esto, como pueden ver, yo aquí sigo parloteando, y la tierra sigue girando sin que se note ningún corte, bueno, obviamente aquí hay a Nami, y nos está tapando toda la escena, pero ahorita van a ver con otro ejemplo, le voy a dar clic para cambiar al siguiente, que es lo que quería también que notasen, cuando nosotros le demos clic, y salga el stop backdrop, y vuelve al vídeo backdrop, vamos a ver un momento el fondo que teníamos antes, le voy a dar clic, empecé la habitación, y luego aparece el siguiente fondo, ok, este es un pequeño defecto, lamentablemente, aunque tú pongas en cero el tema del fade, es decir, que no haya ningún difuminado entre vídeos, aún así llega a haber ese momento de pausa, en donde se muestra el fondo que estamos utilizando, si a ti te molesta eso, si te incomoda un poco, pues trata de poner, entre medias, trata de poner un fondo negro, antes de comenzar el vídeo, así que es antes de comenzar el primer vídeo, cambio el fondo a una imagen en negro, toda oscura, para que así no se perciba tanto ese cambio de vídeos con el fondo de la habitación, en este caso, simplemente un consejo que les doy, en mi caso pues yo no tengo ninguna imagen en negro para utilizarla aquí, pero yo haría eso básicamente, poner esa imagen para que no haya ningún corte, bueno, para que haya un corte que no se note tanto, que como pueden ver aquí en este caso, este vídeo de la bola, dura 10 segundos, y yo aquí estoy parloteando y parloteando, y como pueden ver, como está hecho en un bucle perfecto, pues parece que va al infinito, aquí le voy a dar clic, clic y más clic, para pasar al siguiente, como pueden ver, una vez más se nota esa pequeña transición, que en este caso se paró de inmediato, porque tal cual aquí yo tenía el Stop Backdrop antes del texto, ¿vale? pues eso se paró de inmediato, nada más comenzó, y ni siquiera terminó, porque de volada leyó el componente de Stop Backdrop, esto fue un error mío, ¿ok? yo aquí simplemente lo arrastro para acá, vuelvo a poner la novela, y podemos volver a ver el ejemplo, ¿no? y lleno directo hacia allá, hacia allá para que vean que era el problemita que tuve, vamos con la primera, yo le doy clic y termina rápido, le doy clic y termina rápido, y ahora sí, ahora como si lo acomode correctamente, pues el video está de fondo, mientras aquí estoy yo leyendo, que esto también es algo importante, ah bueno, creo que el video no estaba muy bien cortado o algo así, bueno, ahorita lo vemos, pero lo que yo quería contar aquí, tú obviamente tienes que tener en consideración también, el tema del tiempo de lectura, cuánto tarda el lector en leer, porque toma en consideración, que dependiendo del tipo de tu novela, habrá gente que solamente le vaya dando clic una y otra vez, sin realmente estar leyendo, así que en esos casos, pues ten cuidado de que el video o no sea muy largo, o no sea muy corto, o sea, como que tenga una duración media, ¿ok? bueno, y aquí ya básicamente sería, como nosotros podemos poner, videos de fondo, que acompañen la historia, pero que no haya en ningún momento, como que opción de que el jugador pueda regresar a verlos, o detenerse a verlos, bueno, detenerse a verlos si puede, simplemente pues, se queda ahí pausado sin leer más, para que el video siga reproduciéndose, que aquí nosotros pues tenemos a Yanami, casi que estorbando el video, ¿no? pero ahorita vamos a ver cómo sería el video en solitario, para, en este caso, usarlo a modo de evento, ¿ok? esto era, repito, esto era más que nada un recordatorio, para usar el tema del video backdrop, ya que lo vamos a estar utilizando, en nuestros videos de aquí de, en nuestro menú de videos, vamos a llamarlo así, ¿no? menú de videos, voy a cerrar esto, bueno, voy a guardar, cerrar esta escena, y ahora vamos a ver, cómo nosotros podemos crear, como, como digo, un menú de, un menú de videos, que cuando el jugador llegue, el jugador vea la escena, y pueda ver, pueda ver los videos, al orden que quiera, y una vez que los vea todos, continúe la historia, y aquí, ya tenemos la escena, que yo estoy utilizando, entre comillas, a modo de menú, que como van a poder ver aquí, lo voy a dar aquí, play, es una escena normal, está aquí el personaje, y llegamos al punto, en donde comienza, por así decirlo, el evento, pero en esta ocasión, pues el jugador tiene opción, bueno, opción no, tiene aquí cuatro videos, que puede ir eligiendo, cual quiere ver, lo que yo quiero hacer aquí, es que cada uno de estos botones, lo envíe a una escena diferente, en donde haya un video diferente, ok, y cuando vea los cuatro videos, aquí le aparezca un botón, que sea el de continuar historia, pero bueno, que diga simplemente continuar, lo que le aparezca aquí, o aquí abajo, bueno, donde sea, la posición es lo de menos, pero para ello, pues vamos a ocupar variables, para hacer la comprobación, que para esto, pues va a ser muy sencillo, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, nos vamos a variables, y aquí yo ya las tengo, una variable por cada, por cada video, o en este caso, por cada escena, y por último, la de continuar historia, que va a ser la de comprobación, para mostrarnos el botón, pero eso lo iremos haciendo poco a poco, primero vamos a comenzar con la escena, con la escena de cada video, yo le voy a poner aquí, bit01, y lo que quiero hacer aquí, es que el botón de video A, me envíe a la escena de bit01, y la escena de bit01, me traiga de regreso a esta escena, para yo seguir viendo los demás videos, que para eso, para que no me repite, no me repita, perdón, toda la escena desde el principio, yo aquí, le voy a poner una etiqueta, antes de remover texto, o después, no importa, porque la escena de video01, ya va a tener la opción, de quitar el texto, bueno aquí le voy a poner, opciones, así tal cual, le voy a poner la etiqueta opciones, y aquí importante, cuando yo haga este salto de regreso, ya no está leyendo la instrucción de mostrar fondo, esto yo lo puedo repetir aquí sin problema, después de la etiqueta, obviamente cuando sea la primera vez, que reproducimos esta escena, no va a pasar nada, de hecho hasta lo puedo poner, después remover texto, a lo mucho se va a tardar, un segundo más en avanzar, pero casi no va a ser perceptible, de hecho vamos a verlo aquí, leemos el texto, aquí pausa, tarda un poquito, y ya me muestra las opciones, esto es más que nada, para que el fondo, siempre se esté mostrando, en caso de que, en la escena de video01, pongamos el fondo en negro, lo que les decía, de que cómo hacer, para que no se vea, el fondo que estemos usando, entre videos, bueno simplemente sería para eso, pero como pueden apreciar, apenas si se percibió, lo que se tardase, en mostrar los botones, bueno dicho esto, yo me voy aquí a bit01, y voy a construir la escena, como siempre, el page trick, el stop, y que en este caso, vamos a poner el show text, que antes de show text, pues quiero poner yo el video, el playback group, pongo este, busco el video que quiero utilizar, que va a ser la, en este caso la tierra, va a mostrarme el texto, y aquí tal cual, me voy a copiar, el texto de ejemplo, que estoy usando aquí, lo pego aquí, después de mostrar texto, y aquí en este punto, ya cuando termine el diálogo, pues yo pongo el stop backdrop, y después del stop, bueno, después del stop backdrop, pongo el, remover texto, y después del remover texto, bueno, sí después, perdón, aquí hay confusiones del orden, que realmente no importa, porque al final, lo que vamos a hacer, es que salte de regreso, a la escena de videos, aquí etiqueta, a la etiqueta opciones, ok, y vamos a verlo aquí, en escena de videos, voy a ponerle yo aquí play, aquí aparece ya el diálogo, sale la narración, sale el personaje, me muestran las opciones, yo le doy video A, bueno, primero, creo que me faltó primero ajustar, hacia donde, iba a saltar, video A, que aquí se me buggeó, se buggeó, quién sabe por qué este, perdón por ese pequeño inconveniente, aquí simplemente voy a poner, que a donde salte, pues que salte a video 1, vale, será bit 01, para que inicie la reproducción del video, vamos a ponerle play, así desde el inicio, sale el diálogo, una vez más, llegamos a la parte del video, y yo le doy aquí video A, y salta en la escena de video, video A, o en el primer video, es un diálogo de cuatro partes, pero como pueden ver, el video va a seguir reproduciéndose, sin problemas de fondo, porque tal cual le pusimos, bueno, tal cual por defecto, tiene el loop play, y no que se siga reproduciendo sin más, así de esta manera, el jugador puede estar observando, el evento de fondo, y aun cuando lea el texto, pues incluso puede cerrar, aquí, la ventana de mensaje, y continuar viendo aquí el video, ya conoce arte, bueno, en un principio, cuando se hace arte, pues le da click, y ya regresa a la escena principal, donde le vuelven a aparecer el menú, y así lo haríamos con cada uno, pero eso es simplemente para construir la base, lo que vamos a estar trabajando, que para no hacerlo con todos, lo voy a hacer solamente con el video A, y pues ya se va a entender, lo que va a pasar, en cada una de estas escenas, eso ya después lo haré yo a cámara rápida, simplemente duplicando la escena de video 01, bueno, ahora bien, lo que yo quiero hacer, por una parte, es darle la comprobación, de continuar historia, para ello, yo me voy a video, y aquí en video, voy a poner lo de procesar variable, al final, antes de saldo, procesar variable, que quiero hacer, que continuar historia, así, añadirle un valor, ya que por defecto vale 0, quiero añadirle un valor, que valor, 1, ¿por qué? porque yo quiero que cuando, continuar historia valga 4, sea cuando aparezca el botón de, de continuar historia, de continuar, ok, que el jugador ya no, ya se salga de ese menú, pero aquí hay que tener en consideración algo, obviamente, si el jugador ve 4 veces, el video 01, pues se le van a estar sumando 4, 4 veces este, este componente, ¿no? y pues obviamente, eso también arruinaría, los otros botones, porque tal cual le aparecería la, en la opción de continuar historia, sin haber visto los otros videos, solamente porque vio esta escena, 4 veces, para evitar eso, yo previo a este, de continuar historia, voy a utilizar, la, la, la variable, de video A, es decir, esta escena, añadir valor, 1, ¿por qué hago esto? porque yo aquí, para hacer una comprobación, yo voy a hacer lo siguiente, antes de estos, yo le voy a poner un if, si, exp, igual, f, punto, video A, equivale a 1, cierro comillas, cierro, aquí el corchete, me faltó la comilla, antes de la f, si pasa esto, yo quiero que salte, al target, de continuar, vamos a llamarlo así, tal cual, continuar, y end if, y aquí abajo, previo al jump, voy a poner, en la etiqueta de continuar, con minúscula, tal cual como la escribí ahí, ¿qué estoy haciendo aquí yo? ¿qué yo estoy haciendo? que cuando llegue por primera vez, esta no se va a cumplir, la va a pasar, le veo que no se cumple, y le va a dar a video A, el valor de 1, bueno, le va a añadir 1, y va a añadir a continuar historia, 1, y después de aquí ya, va a saltar de regreso, si yo vuelvo a reproducir la escena, cuando llegue a este punto, va a comprobar que video A, ahora vale 1, y se va a saltar, hasta continuar, y ya se va a regresar a la escena principal, de esa manera, ya no le va a seguir sumando, el más 1, a continuar historia, ok, así es como vamos a hacer la comprobación, bueno, vamos a evitar, que continuar historia, siga acumulando puntos, y que no sea, hasta que vea los 4 videos, que no acumule 4 puntos, que va a ser, que va a ser lo que le va a estar pidiendo, la pantalla principal, para mostrarle el botón de continuar, que va a ser el botón de una vez, que es el botón de una vez, vamos a hacer eso de continuar, aquí nosotros en continuar, vamos a estar utilizando, otros tags, que en este caso, vamos a estar utilizando un tag, que nunca hemos utilizado, que es el tag de mostrar el branch button, que para ello, yo lo voy a poner aquí, tirando script, y yo le voy a poner un if, si, esto, igual, abrimos comillas, f, punto, continuar historia, equivale a 4, cerramos comillas, cerramos corchete, vamos a poner que aparezca, el botón de branch button, que en este caso es, glink, color, igual, black, el color, tú lo sacas, a partir de lo que tienes tú aquí arriba, ok, si tú personalizaste los botones, de manera diferente, yo los tengo por defecto, pues aquí te va a aparecer el color, simplemente copia esto, y ponlo aquí entre comillas, en color, ok, para que no haya problemas, storage, que en este caso, ¿a dónde va a saltar? pues va a saltar aquí donde mismo, cdvideo.ks, ¿qué tamaño tiene? pues tiene un tamaño de, de 30, creo que recordar, ahora bien, posición de x, vamos a ponerle que sea 540, me lo estoy inventando, no, perdón, este va a ser, 480, para que aparezca en medio, y, de y va a ser, 540, ahí me lo invento, ahorita vemos que tal se posicionó, y luego aquí simplemente ponemos, texto, que texto, que yo quiero que aparezca, perdón, que sea continuar, cerramos comillas, y aquí, perdón, me faltó el target, hacia dónde va a saltar dentro de esta misma escena, target va a saltar a, historia, así se va a llamar el target que hemos estado utilizando, y ya lo cierro aquí, y así es como nosotros creamos, el branch button, como, con el uso de los tags, perdón, ok, que en este caso, vamos a, bueno, en este caso no vamos a poder comprobar, voy a quitarle esto de momento, para ver cómo se vería, vamos a darle aquí a play, le damos aquí, clic, clic, y aquí se muestra, como pueden ver, ahorita se muestra, porque no tiene, no tiene la condición, pero yo aquí, o lo muevo más a la derecha, o más al centro, lo voy a mover más a la derecha, que en este caso, es 100x, 480, voy a ponerlo, voy a aumentarle 100, 580, veamos qué tal se ve así, una vez más, perdón que haga este, esta comprobación, pero una vez para no estar después batallando, bueno, ahí me parece bien, y aquí yo cuando le dé clic, voy a va a saltar, a la continuación de la historia, una vez que se haya visto todos los videos, que como estamos haciendo la comprobación, simplemente aquí recordamos, era continuar, cuando continuar la historia valga 4, me va a mostrar esto, el if, en caso de que pues no, no suceda nada, ¿no? que lo voy a poner aquí, aquí voy a ver el, como pueden ver aquí, no se muestra, porque ahorita, como continuar la historia, no vale 4, pues no me lo va a estar mostrando, ahora bien, esto como pueden apreciar, pues ya, tiene más sentido, ¿no? pero aquí surge un problema, bueno, un problema no, una opción que tenemos, aquí en este punto, de hecho, lo voy a ir poniendo, aquí en este, en este punto nosotros, como pueden ver, comienza la historia, llegamos a este momento, que nos muestra aquí los videos, yo me voy a Videva, y me empieza a contar, lo que sucede en Videva, o sea, la historia en Videva, ya me regreso a la escena principal, si yo me regreso, una vez más a Videva, me vuelve a contar la historia, que no está mal, o tal vez sí, si es una historia, que sea, por decirlo, un momento único, un momento especial, pues igual estarlo repitiendo, pues como que queda un poquito mal, ¿no? que quizás, a lo que el jugador realmente, lo que realmente quiere ver el jugador, es solamente el video, y no tanto la historia, y eso lo podemos solucionar, voy a cerrar esto, aquí, podemos duplicar, los videos que se muestran, no más que duplicarlo, dar una opción al jugador, de simplemente ver el video, ¿cómo se hace esto? que de hecho, en este caso, nos estaremos ahorrando parte de esto, pero bueno, les voy a mostrar cómo se hace, nosotros, vamos a poner aquí, en tirano script, al inicio, vamos a poner un condicionante, if, si exp, igual, abrimos comillas, f. videoa, equivale a 1, es decir, que ya lo vimos, que salte, yo, al target, de, video, y ponemos el, y ponemos el, enter if, cuando nosotros, hayamos visto el video, vamos a ponerle esta opción, que salta el target de video, y que queremos nosotros, poner el target de video, aquí hasta abajo, podemos agitar cual video, pues nosotros, queremos ponerle al jugador, el video, sin siquiera mostrarle el texto, simplemente el puro video, voy a poner aquí animación, va a aparecer, y yo aquí en este punto, tengo dos opciones, voy a poner aquí el desktop, tengo dos opciones, cuando comience a reproducirse el video, o bien, yo le puedo poner, un componente de pausa, es decir, que con el jugador, le de click, termine, y ya le pongo el salto, que regrese al, al menú de los videos, o bien, ponerle un botón, le pongo también un botón de continuar, y a ese botón, pues que salte de regreso, a, bueno, antes de saltar de regreso, que quite el video, y después ya salte, de hecho, primero le voy a mostrar con pausa, pongo yo aquí el componente de pausa, después de pausa, pongo el salto, que en este caso va a ser a, escena videos, bueno, antes de pausa, perdón, pongo el stop backdrop, tengo el pausa, hasta que ya no lo depresione, no va avanzada el siguiente, pero una vez que avance, detiene el video, se regresa a la escena de video, y a opciones, eso sería con el componente de pausa, de hecho vamos a verlo, para asegurarme que, el ejemplo funcione bien, voy a borrar, cualquier, archivo guardado, bueno, cualquier información guardada, voy a cerrar aquí, y voy a poner esta escena, y tenemos esto, aquí aparecen las opciones de video, voy a video A, aparece el video, me sale la narración, termino, y va, me gustó mucho el video A, quiero volver a verlo, voy a video A, y solo me sale el video, sin texto, ¿por qué? porque como ya lo vi, ya me lo comprueba, y cuando yo le dé click, avanza, y regresa aquí, esa es una opción, claro que el jugador aquí, no va a saber, y quizás todo desesperado, le va dando click, y se salde el video, regresa, y como va todo desesperado, le vuelve a dar click, y se lo está saltando, para evitar eso, en vez de pausa, vamos a quitarlo, nosotros podemos usar, un botón, un branch button, que es el branch button, de, continuar, es el branch button, de continuar, que en este caso, no va a saltar, a la escena anterior, aquí va a saltar, voy a poner aquí, el stop backlog, vamos a hacer este orden, comienza el video, sale el branch button, después del branch button, siempre va un botón de stop, bueno, un componente de stop, perdón, y en la etiqueta, vamos a ponerle, cont, como ya tenemos la etiqueta, continuar, o no la tenemos aquí, si, ya la tenemos, vamos a ponerle cont, ponle el nombre que tú quieras, como la puedes identificar, y que este branch button, en esta misma escena, salte a cont, de esta manera, se reproduce el video, aquí el branch button aparece, pero que hasta el jugador, que hasta que el jugador, no le dé click, pues el video va a seguir reproduciéndose, pero una vez que le dé click, va a saltar a cont, y en cont va a detener el video, y va a saltar de regreso, vamos a ver el ejemplo, para que quede más claro, ahí puse tal cual el ejemplo de la escena 1, desde el principio, sale aquí, sale la historia, me sale las opciones, voy a video A, sale aquí la historia, me regreso aquí al menú, volvemos a video A, en este caso como no lo posicione, aparece aquí arriba, pero ahorita lo posiciono, y ya lo puedo poner donde quiera, pues como pueden ver, yo le puedo dar click, y no pasa nada, el video sigue, pero no pasa nada, yo le doy click, hasta que yo le dé click aquí a continuar, cuando yo le doy click a continuar, ya me trae de regreso a esta escena, aquí simplemente pues, debo de posicionar el botón, algo que olvidé por completo, lo pongo por aquí, aceptamos, y ya estaría, y básicamente así es como lo hacemos, yo tal cual puedo ahorita, duplicar esta escena, duplicarla cuatro veces, para ya mostrarles como sería, el continuar historia, de hecho puedo hacerlo aquí rápido, aquí, qué etiqueta le puse yo, bueno aquí después del stop, le voy a poner que sea, el texto continuar, y aquí aparezca el personaje, está Yanami, y vuelve a aparecer el texto, vemos show text, voy a poner un botón, un componente de stop, siempre me siento incómodo, si no lo tengo, y en texto, ponemos, llegamos al final de la escena, el final de la escena, ok, que aquí yo como les decía, voy a duplicarla, la escena de video 1, cuatro veces, simplemente asegurándome de cambiarlo de, video A por video B, y las animaciones obviamente, voy a hacerlo hasta acá más rápida, porque ya está quedando bastante largo, este video, y aquí vamos terminando, ya viendo el ejemplo, que en este caso, yo aquí le había puesto continuar, o algo así, cuando en realidad, yo aquí en tirano script, le había puesto historia, ya ok, simplemente corregí eso, para que estén atentos, en caso de que hayan seguido, así tal cual al pie de la letra, en el tutorial, simplemente tengan en consideración eso, lo que ya hemos puesto aquí, en tirano script, sobre, donde se localiza, y a que target va a saltar, pues debe coincidir todo, con lo que tenemos aquí en la escena, tanto el nombre de la escena, como el nombre del target, ok, simplemente a modo de aclaración, vamos a ver aquí rápido el ejemplo, ya para ir terminando, es un video muy largo ya, bueno aquí tenemos lo previo al evento, sale el diálogo, la narración, llegamos aquí al punto, en que tenemos las opciones, de ver cuatro videos, damos clic al video A, nos reproduce el video A, contándonos la historia, lo que está sucediendo, el diálogo, todo eso, y nosotros lo leemos, y cuando terminamos, nos lee de vuelta, que al jugador le gustó mucho, pues lo puede volver a ver, ahora sin el diálogo, simplemente la pura animación, le da clic a continuar, se regresa, ah no, que ahora quiero ver el video C, supongamos que los videos, pues no tienen, un orden de la historia, son eventos, entre comillas, separados, situaciones separadas, que pueden verse en cualquier orden, ahí ya cada quien, use su imaginación, bueno aquí tenemos ya, la historia del evento C, y ya cuando terminamos, nos lee de regreso, y si al jugador le gustó mucho, pues le vuelve a dar clic al video C, y lo puede volver a ver, y como pueden ver, el jugador le da clic, hace lo que quiera, y no pasa nada, y el video C, bueno el video de animación, se va a estar reproduciendo en bucle, hasta que el jugador le dé a continuar, vamos a continuar, le damos al video B, una vez más lo mismo, vemos la historia, y si al jugador le interesa, lo puede volver a ver, si no le gustó tanto, pues ya pasa al siguiente video, vemos aquí el siguiente video, que hace que ya se desbloque, el botón de continuar, como en cada una se le asignó, se le sumó la 1, a la variable de continuar historia, pues aquí ya suma 4, y ya nos muestra el botón, pero si el jugador quiere seguir viendo videos, lo puede seguir haciendo, puede ver este video, que al final si le gustó el video B, pues puede volver a verlo, que si le gustó, que le gustó mucho el video, o si quiere volver a verlo, pues lo pone otra vez, y ya cuando el jugador se canse, pues le da a continuar, y le aparece ya aquí la historia, aquí continúa la historia, y todo sigue su curso, y así sería como podríamos hacerlo, obviamente nosotros también podemos hacer, una especie de galería de videos, así como tenemos galería de eventos, y galería de imágenes, podemos hacer una galería de videos, pues aquí simplemente usando, los tag, unas variables, que aquí se sume la variable de animación 1, y nosotros en la escena de repetición de videos, poner que cuando sume una variable, la variable 1, pues aparezca en un botón, un botón que lo lleve a ver ese video solamente, y bueno eso ya lo podría explicar yo en otro video, porque este ya quedó muy largo, así que aquí vamos a parar este, un botón que conecta, un botón que conecta,